Hola, ¿qué tal querido suscriptor? El video que estás a punto de ver y escuchar en su totalidad es completamente diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque en este video vas a aprender el rol importantísimo que tienen las emociones en tu toma de decisiones y en tu hacer. También vas a aprender la importancia que tiene la esperanza en tu hacer y la influencia que tiene. Para eso tomé prestado el cómic número 36 de Linterna Verde. Linterna Verde es para mí uno de los cómics más filosóficos que existen. Es el superhéroe que más me gusta de todos porque explica de forma completamente entretenida conceptos filosóficos. Entonces, antes de ir de lleno al análisis, te quiero dar un preámbulo de quién es Linterna Verde y demás. La persona que ves aquí se llama Hal Jordan, es un Linterna Verde. La persona que es elegida por el anillo, aquí está todo un tema también, porque el anillo elige al portador. Y una vez que ese portador es elegido, tiene un nuevo propósito en su vida. Sí, así que también se podría analizar de cela, pero no me quiero detener en esa parte del cómics, por lo menos no hoy. A lo que quiero ir es a esto. La persona poseedora del anillo, tiene el superpoder de hacer realidad sus pensamientos. La diferencia con nuestra realidad, es que las personas hacen realidad sus pensamientos al instante. Hay una parte del cómic en donde Hal Jordan habla con el anillo, entonces le dice ¿Y cuál es el límite de lo que yo pueda crear? Y el anillo le dice El único límite es tu imaginación. Ahora bien, el anillo verde es la representación de la voluntad. Entonces, lo que crea pensamientos en realidad es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Es lo que te hace hacer. Es lo que te hace tomar acción. Y el único límite que existe para todo lo que podés crear es tu imaginación. Y cuando utilizo la palabra crear, se puede aplicar a cualquier tipo de contexto. Podés crear una relación más fructífera con tu ser querido, con tu pareja. Podés crear más dinero. Podés crear una mejor salud. Podés crear más alegría en tu entorno. Etcétera. ¿Sí? Así que, hecho ese preámbulo, voy a la página número seis. Y aquí tenemos algo que yo encontré fascinante. De este lado tenemos a Hal Jordan, que como dijimos, es el portador de el anillo verde. Ahora, de este otro lado tenemos a un personaje llamado Saint Brody Walker. ¿Sí? Saint Brody Walker. la diferencia de Hal Jordan es de color azul. ¿Por qué? Porque está utilizando el anillo azul. El anillo azul, a diferencia de el anillo verde, que representa la voluntad, ¿sí? Lo que te hace hacer, lo que te hace tomar acción, es el anillo de la esperanza. El anillo azul es el anillo de la esperanza. Lo increíble de este cómic está en esta viñeta, porque quiero que veas esto. Cuando Saint Walker se acerca a Hal Jordan cuando la esperanza se une con la voluntad, quiero que te fijes, porque la voluntad, el anillo de la voluntad, siempre está en un nivel de poder del 100%, nunca pasa de eso. Nunca. 100% es el máximo. Pero cuando la voluntad va a unir a la esperanza, el nivel de poder aumenta, como puedes ver aquí. Nivel de poder 210, nivel de poder 210.3. Entonces, aquí Hal Jordan le dice a Saint Walker, ¿qué le haces a mi anillo? Y aquí Saint Walker le dice, estás internamente conectado con mi aura emocional, estoy recargando tu anillo de voluntad, está a máxima capacidad y así permanecerá mientras tenga esperanza en ti. Y siempre tendré esperanza hasta mi último aliento. Entonces, busquemos algo práctico en tu vida. Seguramente, seguramente, haces distintas actividades diarias. ¿Sí? Vas por un lado, vas para el otro, te sentás, no sé si escribís, vas al trabajo, te relacionás con otros. Todos siempre estamos haciendo algo. Lo que te quiero invitar y quiero que hayas entendido el mensaje de este video es que a esa voluntad de hacer le agregues es la esperanza. Porque cuando la voluntad se une con la esperanza, se incrementa el poder. Ahora quiero analizar otra parte del cómic, si no me equivoco es la página 20. Aquí está. Hal Jordan va con Saint Walker, van volando hacia un determinado punto. Cuando van volando encuentran un planeta el cual tiene a su lado a un sol que está moribundo en etapa 1 de supernova. Entonces Hal Jordan le pregunta al anillo ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí le dice número de vidas en riesgo porque la estrella del sol de ese planeta iba a explotar número de vidas en riesgo 291.232.203. Entonces le dice ¿alguna sugerencia anillo? Y le dice evacuar todo el planeta de alrededor de 300 millones de habitantes. Entonces él al ser el anillo de la voluntad está enfocado en el hacer siempre está enfocado en el hacer entonces se empieza a preguntar ¿cómo puede hacer para salvar a 300 millones de personas? El tiempo que tenía era muy escaso entonces se enfocaba en el hacer y aquí Saint Walker le dice este no es un problema que podés resolver con el tema de la voluntad sino que es un problema que nos atierna a nosotros déjanos a nosotros que nos ocupemos entonces aquí dicen el sol está en el rango de nuestra aura emocional y como tu anillo le damos nueva vida o sea que le dan al sol esperanza y la esperanza está relacionada con la vida donde hay vida hay esperanza y donde hay esperanza y donde hay esperanza hay vida entonces aquí vemos el efecto luego de haber aplicado la esperanza en este sol y aquí le dice es azul es joven han regresado el reloj en 7 billones de años o sea cuando recién se inicia esa estrella 8.6 le dice acorde a nuestro anillo y aquí le dice cuánto poder te drenó eso porque en la interna verde cada vez que utiliza su anillo el poder va bajando por eso luego lo tiene que recargar y aquí le dice nada fuimos cargados por la población de ese planeta que al atestiguar la transformación de su planeta tuvieron esperanza y nosotros la recolectamos cuál es el mensaje que te quiero dar que muchas veces no se trata mejor dicho que muchas veces la solución no está en el hacer sino en tener esperanza si muchas veces te encontraste desmotivado es muy posible que no haya sido porque no podés hacer sino porque no tenías esperanza y seguramente habrá habido otras veces en tu vida en donde sí hiciste y sí tomaste acción y sí creaste pero no pusiste todo tu empeño en ello entonces la idea por eso digo que este cómic es para mí por lo menos es filosofía práctica la idea es que unas el poder de tu estado emocional con el hacer y si te interesa averiguar más sobre patrones de pensamiento que podés adoptar para entrar en estados emocionales que te permitan sacar el máximo jugo a ese hacer te aconsejo que adquieras mi curso enciclopeia de la programación neurolingüística porque ahí vas a encontrar más de 100 de los mejores patrones de la programación neurolingüística además de la técnica perdida que no se encuentra en ningún libro sea en español o en inglés esta es una técnica que la aprendí de un trainer en PNL quien la aprendió directamente de John Grinder y te va a permitir cambiar emociones en 5 minutos o menos y así como escucharte y realmente es así porque yo lo comprobé y también lo comprobaron mis clientes así que te invito a que unas el hacer con la esperanza con tu mejor estado emocional para que le saques el máximo jugo posible a ese hacer para que ese hacer realmente te brinde ricos y jugosos frutos mi nombre es Hernán Vileró cualquier consulta escribe a patronesimnóticos arroba yahoo punto com muchísimas gracias